Nino Rota nos abre la ventana de Julieta en el balcón de Nora Lafón, la dama del espectáculo, en la mañana de Juan Domingo. A esta compañera la conozco. Y la verdad, creo que Artemio tenía razón. Pocas veces la centralidad de Cristina se vio como el otro día en la plaza, ¿no? Bueno, yo sabía porque cuando fuimos a Comodoro Pique, llovía como si fuera la última vez. Nos quedamos ahí y cuando Cristina salió de contestar a esas seis causas que le habían armado, también seguía lloviendo, pero de repente salió el sol cuando ella empezó a hablar. Después, cuando abrió las sesiones de su último periodo, la gente la escuchó en la calle, ella estaba por supuesto presidiendo la sesión, pero la gente la escuchó en la calle con una lluvia que era infernal. Por eso el otro día, por eso el jueves, realmente en este maravilloso recuerdo a Néstor, realmente fue impresionante ver cómo la gente la escuchaba, la vivaba, estaba con ella. La centralidad, como decía Artemio, estaba marcada. ¿Y no será que a ella le llueve siempre agua bendita? No sé, no sé, pero de alguna manera sus referencias a la Virgen y a Dios, como hizo varias veces, tiene que ver con haber zafado realmente ese atentado siniestro que sufrió. Yo creo además que a Cristina la protege la gente, fundamentalmente la protege la gente, la gente que la quiere tanto, la gente que ha recibido de ella tanto, tanto, tanto. Bueno, y les quería decir que yo estuve en el CSK, en la hermosa inauguración de la muestra que hizo Telam, referida gráficamente a Néstor, que es muy conmovedora, muy muy conmovedora, porque es recorrer la vida presidencial de Néstor y realmente se las recomiendo. Y ese mismo día se abrió una muestra en el, esto fue todo el viernes, se armó una muestra en el subsuelo de momentos del peronismo, de la lucha del peronismo en la calle, que es muy interesante también, más allá de la de Néstor. O sea que hay varias muestras para ver, muy buenas. Y les quería decir que además estuve en la inauguración del FISIP, que fue tan buena, estuve también ayer en el CSK, en la charla que dieron, ay, por Dios, Eugenio Zaffaroni y el padre Paco, Paco Olveira. O sea que fue realmente ayer a las seis de la tarde en el CSK, en parte lo que es el proyecto Ballena 2023, que ha traído tantas buenas ideas y que escucharlo a Zaffaroni realmente es de un lujo increíble. Y también el humor del padre Paco también lo es. Paco es amoroso. Paco es increíble. Los dos hicieron, había una periodista también entre medio, pero las dos charlas de ellos, y bueno, voy a hacer lo que Dios quiera, decía el padre Paco, pese al obispo. Cosas así, ¿no? Fue espléndido. Y además era por una charla sobre las democracias asediadas, ¿no? O sea que fue una charla más que interesante y que nos hizo bien a todos. Ahora, ¿qué movía la de Francisco con el obispo que les nombró acá en la Argentina? Sí, 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 sí. Interesante eso, ¿eh? Gran movida. García Cuerva en Buenos Aires, ¿eh? Y bueno, tenía que reemplazar a Poli, ¿no? Sí. Reemplaza a Poli, sí. Por eso, tenía que reemplazar. Poli se jubila, le puso un curita villero. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, y les quería decir que, aparte de eso, yo la fui a ver a Nacha el otro día que debutaba en el Astros. Ah, ¿qué hizo? ¿Un cantivo café con cero? No, 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 es un espectáculo. ¿Un monólogo? Es un espectáculo que armó, se llama Nacha en pijama, precisamente porque aparece en pijama, porque se despierta y entonces empieza a recordar que la bronca que tuvo, porque para cuando ella pensaba celebrar sus 80 años y justo empezó la pandemia, no sé qué decirle. Y le arruinó el cumpleaños. Le arruinó el cumpleaños. Bueno, todas cosas, es un show muy lindo. Nada más brillante. No, ella es brillante. A mí me hubiera gustado que cantara un poquito más, o que cantara alguna de sus canciones más emblemáticas. Tal vez le faltó el Te Quiero, por ejemplo, que es tan hermoso. Pero bueno, igual... O las luces de mi ciudad, que están lindas. Igual ella es espléndida, se la ve divina, como siempre, estaba más linda que nunca. Este... Bueno, así que, bueno, todo fue realmente bien. Y me faltaba contarles que había ido a ver Querido Evan, que es una comedia musical que está bastante bien, que es la historia de un chico que nadie lo tiene en cuenta. Y cuando muere su oponente en la escuela, decide inmediatamente, casi inventa una relación con él. Y inventa toda una historia absolutamente inexistente y que le da una vida y un reconocimiento con todo el mundo. Bueno, es muy entretenido. También fui a ver Consentimiento, que es una obra de Nina Reines, que con música, con dirección de Carla Calabresi y Melania Lenoir. Melania Lenoir es una gran, gran intérprete de toda la historia de nuestra historia musical, del musical en la Argentina. Mira, es muy interesante también. Y bueno, estas fueron mis últimas andanzas. Tu día tiene 30 horas. Yo soy la única que tiene un día de 30 horas. ¿Cómo haces? Y bueno, así quedó después destruida. Quedó después destruida. No dormís nunca. Y además, bueno, fue muy hermosa la inauguración de la muestra, porque estaban todos sus amigos, los grandes amigos de Néstor, sus senadores. Además, fue muy conmovedor lo que dijeron todos de Néstor. Néstor, que yo lo quiero tanto, y siempre lo quise tanto, porque yo siempre prestaba atención, yo estaba trabajando en Radio Rivadavia, y yo siempre prestaba atención que cuando Néstor venía, en la época del Menemato, que los gobernadores se reunían y qué sé yo, y Néstor llegaba, y todos esperaban a ver qué decía Néstor, porque el de las ideas innovadoras, el que siempre pensaba distinto, era Néstor. Y bueno, y después lo conocí en los conciertos del Salón Blanco, y para mí siempre fue una persona que yo quise mucho, mucho, mucho. Y bueno, lamentablemente se fue demasiado joven. Sí, un tipo además que como buen pisciano, o está muy contento con un carácter irascible, y que siempre hace lo que él quiere, aunque los demás estén en contra. Pero siempre decidió, y eso fue lo que lo hizo, escúchame, fue el primer presidente después de Perón que decidió manejar la economía, en lugar de dejarla que la manejaran los economistas, ¿viste? No, no, él se puso al frente, él se puso al frente, y decidió hacer todo, y decidió, y por eso le pagamos al fondo, y por eso decidió que a los acreedores privados había que quitarles el 75%, y lo consiguió, y le quitó el 76%, por si fuera poco. Bueno, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos. Y bueno... El pueblo, nuestro pueblo, necesita eso. ¿A dónde encontramos hoy uno así? Bueno, habrá que buscar. Ahí anda, ahí anda. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo, en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. ¡Gracias! ¡Gracias!